Es como si ganas al Messi o al Cristiano. El rival a batir. Tiene muchos títulos. ¿Qué tal están? Buenas tardes. En el deporte tailandés del Muay Thai, con poca tradición en nuestro país, pero muy famoso en Asia, tenemos a un español, Mikel Fernández, que está triunfando. Tanto que ha ganado al imbatible líder de este deporte en un escenario mítico. Así acabó el combate Mikel. Una pelea sangrienta ante el mejor del mundo. El Navarro afirma que ha sido su combate más duro. Y a la luz de las imágenes es innegable. El japonés Kaito impone. Es el rival más temido. Es un luchador muy agresivo. Vencer a los puntos al final de los tres asaltos fue como hacer caer a un mito. O si ganas al Messi o al Cristiano. Cuando dejó Pamplona hace 10 años para pelear en Tailandia, quizás no soñó con este momento. Una victoria en el estadio más antiguo del país, donde el Muay Thai es casi una religión. Tras vencer a Mikel, le salió un grito. Miré a la televisión y grité España podemos. En el estadio me pedía fotos y me felicitaba y tal. Lo que pasa es que acabé con un poquito de resaca de la pelea. Por los golpes así, estaba un poco timidín. También, derrotar a Kaito le supone tener mejores peleas y contratos. En un deporte donde la competencia es enorme. Es que hay miles de peleadores en Tailandia, en mi peso. Mikel espera que gracias a esta gran victoria, su deporte sea más conocido en España, donde no se está al nivel de Tailandia. Aquí somos considerados atletas de alto rendimiento. Lo veremos luchando con la selección española en 2023. ¡Gracias!